Lancia Sibilo, este es un ejercicio de estilo que hizo la compañía Bertone sobre la base de un Lancia Stratos. Para realizar este proyecto el chasis del Stratos fue alargado 4 pulgadas. Las principales características del coche eran sus líneas definidas y aerodinámicas y sus ventanas de policarbonato. Al igual que otros prototipos de Bertone de la época, la carrocería está hecha en acero forjado a mano. Una pequeña porción circular de las ventanas laterales se puede mover eléctricamente. Un único limpiaparabrisas de gran tamaño barría verticalmente el parabrisas. El frontal, muy inclinado, estaba presidido por dos faros escamoteables redondos. En el interior el volante fue diseñado anatómicamente para adaptarse al agarre natural de la mano. En él también se encuentran el interruptor de las luces de advertencia y un altavoz. La instrumentación digital está colocada en medio del tablero de instrumentos, cerca del punto donde el tablero y el parabrisas seguran. Está diseñado de esta manera para que el conductor desvíe lo mínimo posible la mirada de la carretera. El Sibilo fue presentado en el Salón del Automóvil de Turín de 1978. Pero posteriormente a su presentación se le cambió el color tanto de la carrocería como de las llantas. Y ya adoptó el logo de Lancia en el capó. El diseño de la carrocería es obra de Marcelo Gandini. Y su nombre alude al ruido que hace un objeto que viaja a gran velocidad por el aire. Esta carrocería tan futurista sirvió de inspiración para los coches de la película Desafío Total de Paul Verhoeven de 1990. Más de 10 años después de la aparición del modelo. En cuanto al apartado mecánico, como ya dijimos, tenemos un V6 de 2.418 centímetros cúbicos con 12 válvulas y alimentado por 3 carburadores de doble barril. Es la misma mecánica que equipaba de serie el Lancia Stratos del que hereda Mecánica y Chasis. La caja de cambios también es la de Lancia Stratos. Una manual de 5 velocidades con autoblocante que transmite la potencia a las ruedas traseras. Las prestaciones del vehículo pues tenemos una velocidad punta de 231 kilómetros por hora y un 0 a 100 en 6,8 segundos. A día de hoy, si nos queremos hacer con él, pues no está en venta. Es la única unidad y estuvo en poder de Bertone hasta el año 2010 que fue adquirido por un coleccionista privado. A día de hoy, si saliera a subasta, que sería la forma de venderse, se calcula que el precio estaría en torno a los 100.000 euros más o menos. Yo la verdad es que me quedaría con el Lancia Stratos de serie. A mí particularmente es un coche de los que más me gusta. Así que bueno, ¿qué opináis vosotros? ¿Preferéis el Sibilo o preferís el Stratos de serie? Con lo que sea vuestra opinión me la decís en comentarios. Después, si os ha gustado el contenido, dadle un dedito para arriba, suscribiros, activar la campanita y todas esas cosas.